En Chihuahua lo agarraron sin tener una razón y después lo torturaron sin tenerles compasión a su amigo lo encerraron y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa a Tila no les gritaba ahora yo soy el que manda si quieren o ser sus armas quiero ver ese valor que en el suelo demostraba De la nave reportó todo lo que le habían hecho que con pinzas machacaron partes nobles de su cuerpo y que estrellaría el avión aunque muriera por eso En la torre de control todo aquello se grababa se oyen gritos de terror y tres hombres que lloraban a Tila no se reía y más los amenazaba El teniente y los soldados de su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo y pienso que no lo sabían En el avión de la muerte se subieron aquel día El teniente le decía mi mujer me está esperando A Tila no contestó ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer y se quedará llorando Llegando a Madrid a Guato El helicóptero se alzaba Iba estrella hacia el cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentía que se los llevaba Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo les dejó Y después allá en el cerro El avión de la muerte Llegada para el compa Cabachos que no se dan De los barrios de Culiacán